Probablemente esta sea la última batalla de sub en FMS. ¿Qué voy a hacer? ¿Salir y decirle, bro, te quiero mucho, sos re lindo? No, claramente voy a salir y pegarle una piña para que Chabón responda, ¿me entendés? Porque Sub es igual que yo siento en un sentido, como que Chabón depende del otro para atacar. Aquí no se aceptan preparadas. Vamos a hablar un poco de esta temporada, hermanito. Vamos allá. Dale, pa. Te quería preguntar sobre una cosa que fue algo muy emocional para ti. También otro beat de Zon empieza la historia, que fue el minuto que le hiciste a Sub. Es un minuto en el que se te criticó por batallar en una batalla. Entonces, ¿cómo lo viviste en ese momento? Sobre todo quiero ver cómo lo viviste en el momento. ¿Qué sentiste? Porque claro, es un tío que ya está extendido, pero tú eres un fucking tryhard y le vas a ir al cuello igual. ¿Cómo lo viviste en ese momento y después la repercusión que tuvo todo? Mirá, yo me subo al escenario sabiendo que matemáticamente todavía había una mínima chance de que yo saque a campeón. Pero muy mínima. Era ínfima. Tenían que perder Stuart sin réplica y perder Papo, como sea, con o sin réplica. Y les ganaba por PTV. O sea, yo les venía sacando como 30 de PTV a los dos. Que de hecho terminé el torneo con más PTV que los dos. O sea, si los pibes hubiesen perdido, ganaba por PTV. Entonces dije, ya fue, tengo que salir a sumar. Y no le iba a salir flojito. Además, es como una re falta de respeto. Siento que, tipo, Sub está probablemente en la última batalla de la liga. Porque ya está descendido. Y anda a saber si quiere pelear al ascenso. O si vuelve a ascender porque se retira alguien o lo que sea. Entonces digo, ok. Probablemente esta sea la última batalla de Sub en FMS. ¿Qué voy a hacer? ¿Salir y decirle, bro, te quiero mucho, sos re lindo? No, claramente voy a salir y pegarle una piña. Para que el chabón responda, ¿me entendés? Porque Sub es igual que yo siento en un sentido. Como que el chabón depende del otro para atacar. O por lo menos, no sé, sentí que se cebó mucho más en la batalla contra Papo y contra Deto, por ejemplo. Y analicé como eso, que depende de los estímulos que le den. Entonces yo salí a matarlo como para que el chabón se levante y me mate. Y al principio arrancó, o sea, yo creo que arrancamos piola. Y de hecho la batalla estuvo bastante zafable. O sea, no me pareció una buena batalla, ni un batallón, pero no me pareció una mala tampoco. Y siento que Sub tuvo sus destellos. Entonces, no sé, mi idea era como eso, salir y pegarle para que el chabón se cebe y me devuelva y nos contestemos y sea un batallón. No se dio, pero no sé. Y el minuto libre literalmente fue una reacción hacia la desbocada. Porque cuando me desboco, que no me pareció una desbocada, o sea, me pareció una pelotudez. Nosotros el día anterior ya me había pasado que me había desbocado en un cipher y Papo y Sub se habían puesto a molestar. Y corte que no me, no sé, me pareció una pelotudez, porque la verdad me pareció una guachineada. Y pasó, ¿viste? Y al otro día me pasa lo mismo arriba del escenario y veo que me doy vuelta y lo veo a Papo estallado. Y a Sub haciéndome ahí y dije, uh, me hacéis y te voy a romper toda la cara patada. Tipo, todo bien, pero voy a tener que hacer telorto. Y salí en el minuto libre y fue todo hilado, amigo. Fue todo hilado. Fue como una verborragia de rabia. Corte que no pensé en nada, amigo. Fue como, sí, ya sé que me desboqué la concha de tu madre, pero vos sos un pete porque estás descendido y la puta que te parió. Fue como todo el minuto así. Fue como pura ira. Y no sé, a mí me gustó ese minuto. Tengo un, o sea, leo el problema de Fergan. No entiendo qué quiere decir desbocarse. ¿Hablar de más puede ser? O sea, como hablaste de más. ¿Cómo fue? Sí, también tiene como dos significados. Uno es ese. Y desbocarse es como cuando yo digo, cuando tirás una rima medio y, ¿me entendés? Tipo un patín, como por decir, a ver. ¿Viste ese de Paraguay que dice desde la fecha pasada tienes semen en mi boca y el RCC estalla? Vale, vale, vale. Eso, ¿me entendés? Un fail. Hiciste un fail en el sci-fi. Failé hasta en el sci-fi. Claro, ¿me entendés? Sí, sí, tiré una así medio como que se interpretaba con doble sentido, ¿me entendés? Como que te diga, no sé, me siento en la punta del no sé qué y se sienta en la punta alto puto, ¿me entendés cómo es? Yo creo que eso, justo ahora estás abriendo un melón que para mí es un tabú, justo en el freestyle de ahora que además es muy, queda bien en ciertos casos. Puede afectar en la batalla un sentimiento malo que tengas hacia la persona, es decir, como un chance que tuviste, una discusión y tal. Te puede afectar a la hora de competir, no que le tengas que tirar sangre sucia, sino que vayas más a fuego porque ese pibe, bro, el día anterior te había tocado la moral. En una cosa porque somos personas y pasa, a mí me pasa también, ¿sabes? O cualquiera. Yo creo que sí, pero no debería, o sea, yo como profesional diría que no debería dejar que esas cosas me afecten porque me saca de mi planteamiento de la batalla. Si bien con Sub no tuve ningún planteamiento porque, a ver, estadísticamente tenía muchas chances de ganar y no sentía como que Sub tenía que encararlo por algún lado en particular, sino que tenía que acotar y ya está. No como, por ejemplo, con Papo, ¿me entendés? O con MKS o con el Deto. Entonces, al no tener ningún planteamiento me puedo dar ese lujo, pero, por ejemplo, esas cosas no me tendrían que afectar cuando compita con gente con la que sí tenga un planteo. O sea, por ejemplo, con Papo, te doy un ejemplo. Es como, yo creo que a Papo, o hasta ese momento pensaba que a Papo se le ganaba como pinchándolo todo el tiempo, ¿me entendés? Es como remarcándole errores, pinchando, no tirándose para atrás, poniéndole el pecho de una, ¿querés ir al choque? Vamos a ir al choque, sí, de una. ¿Vos me tocás? Yo te voy a tocar. Y así, ¿entendés? Como que confrontándolo y no sé, si bien no lo logré, siento como que esa es la manera con la que la mayoría le han ganado. Entonces se plantea la batalla desde ese lado, ¿me entendés? En lo físico, en lo puesta en escena, en lo tema a abordar. Ahora, no es que, cuando digo planteamiento de batalla, no es que digo, uh, le voy a decir que es streamer porque quiere visitas. No, es como, es más un, ok, cuando el chabón se me acerque, yo no me voy a tirar para atrás. Si el chabón me toca el hombro, yo le voy a tocar el hombro. Si el chabón me habla por afuera del micro, yo le voy a hablar afuera del micro y lo voy a pinchar. Todo el tiempo que pueda lo voy a pinchar. Ah, ¿te puedo decir algo? Tomá, gordo, puto, pinchado. ¿Me entendés? Es como que, entonces como eso, y contra sub, no necesitaba un planteo. Pero si vos te dejás llevar por eso, si yo, por ejemplo, al Deto, por ejemplo, al Deto yo lo encaré totalmente desde el lado del flow y decir, ok, mirá, vos sos mucho más mítico que yo, pero yo sé hacer esto, mirá, oh, oh, y a vos no te sale. Mirá, y hago esto otro, oh, y a vos no te sale. Entonces como que lo encaré por ahí, ¿me entendés? Igual que a Wolf, como que salía a demostrar que sabía hacer cosas que ellos no, ¿me entendés? Es indiferentemente de lo que rapeé, sino cómo lo rapeo. Entonces, empecé a batir esas y contra sub no lo necesité, pero, por ejemplo, si yo contra Deto me hubiese dejado llevar por el pechazo, por ejemplo, o por que me agitó en la primera, en el Easy Mod, le hubiese salido a los gritos y hubiese perdido, ¿me entendés? Muy probablemente hubiese perdido. Porque yo estoy seguro que eso era lo que buscaba el Deto cuando termino mi primer minuto y me viene a agitar. Que yo me saque y se me vaya a la cadena y le grite. Y si yo le grito, el Deto grita más fuerte que yo siempre. Entonces, como eso. Un consejo para los que arrancan, si quieren llegar a ser profesionales, manejen mucho los temperamentos porque estratégicamente te pueden sacar de una batalla haciendo eso, bro. 100%. Eso o tirándote una rima medio sucia o lo que sea. Siempre está la rima que te tiran la descolocadora, ¿viste? Que saben que, no sé, te peleaste con tu novia y te dicen, andá, porque vos anoche te peleaste con tu mujer. Y capaz a los otros no les suma, pero a vos te resta un montón porque te saca, ¿me entendés? Vos decís, la concha de tu madre, ¿qué me decís eso, hijo de puta? Y te enojas, ¿me entendés? Entonces, nada, eso. Manténganse tranquilos, bro. Yo creo que eso no debería pasar. Aquí no se aceptan preparadas.